¡Muy buenas de Pixar Prato! Bienvenidos a un vídeo más de Binding of Isaac Afterbirth Les... y tengo un pelo, tengo un pelo... ¡Qué asco, por favor! En fin, quitando de esa mierda de intro, es que cada vez tengo que hacer alguna tontería en la intro para que sea rememorada por los siglos de los siglos. Sigo un poco jodido de la garganta, pero he visto un mod que ha sido... exacto, morirme. Ha sido verlo y he dicho, tengo que subirlo. No he jugado con él, pero lo he leído y he dicho esto es simple, pero va a ser la puta risa, en verdad. Es un mod de algo que se puede hacer con el debut, ¿vale? Con la consola de comandos. Pero, pero es bonito porque tiene una skin de un personaje y todo. Y vamos a jugar con Delirium, sí. Sé que hemos jugado con Delirium antes, pero esto es un Delirium más roto. Más roto, bastante, bastante más roto que el último Delirium con el que jugamos. Así que voy a entrar así sin más dilación. Y eso, no he probado nada de nada, así que vamos. Bueno, vais vosotros a verlo yo también. Vamos a verlos todos por primera vez y vamos a darle a jugar en difícil, por supuesto. Eh, mira que bonito. Uy, tengo un amigo que... Ah, sí, tengo todo disparado como a los monstruos, ¿no? Pues nada, básicamente disparamos como a los monstruos. ¿Ese parece el bebé interdimensional o soy yo el que...? No, vale. Tiene vuelo, tiene cositas, tiene... Bueno, vamos a quitarle que se vean los objetos porque... Es un poco... Herl. Lo está, si los quiero. Pero por si no os habéis fijado, por si no os habéis fijado, compañeros, eh, a la izquierda tiene arriba, ¿no? El ítem usable que es... Lo conocéis, ¿verdad? Es Delirius. Es Delirius. Pero yo no sé... Uy, no debería haberme cogido eso. No deberíamos habernos cogido eso. Pero bueno, yo no sé si lo estáis viendo bien, güey. Pero tiene cargas infinitas y nada. Esas cosas son las que pasan cuando... Cuando yo juego a la ISA. Nada. ¿Qué os parece? ¿Os parece la fiesta que se ha montado en un segundito? O sea, yo he quitado aquí, quitado aquí. Me estaba persiguiendo alguien que no... Lo mejor es que los putos bichos que salen luego se quedan, ¿eh? ¿Y sabéis qué vamos a hacer? Pues correcto, vamos a ir a por Delirium. Vamos a probar un poquito el mod y luego iremos a por Delirium, pero así, tranquilamente. Uy, que me han golpeado. Cuidado. Cuidado que me hago. Cuidado que el tema de la vida, el tema de la vida no está muy allá. Eh, amigo mío, todos vamos a tranquilizarnos un poco. Eh, por favor. Gracias. Qué poco, qué poco roto está este mod, ¿verdad? ¿Qué es lo que digo? Esto se podría haber hecho con debug, pero es mucho más divertido tenerlo en un mod todo completito con cositas, ¿verdad? Y con aspectos y skin, sí. Pero, ¿qué está pasando? Pero, por favor, no me... Me estoy mareando. Me estoy puto mareando. Quitad en medio. No, no, ¿dónde estoy? Quitad, por favor. Parad, parad, parad. Para que vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema de garganta, como... Uh, uh, uh. ¿Habéis visto? Me ha salido como una muerte de garganta. Pues eso, yo no quería, yo no quería forzar mi garganta, pero es que he visto este mod. Y ha sido como amor a primera vista, ¿sabes? Y yo quería grabar puto Clash Royale esta semana, y me parece que no va a poder ser. Porque no tengo la garganta como para grabar Clash Royale. ¿Dónde están los enemigos? No lo sé. ¿Qué son enemigos y qué no son enemigos? Gracias. Yo sigo cogiendo ítem, ahí me da igual. La cosa, eso. Que es que, no sé. Y mañana probablemente, si puedo, pues suba... Eh, esto es una mierda. Esto me gusta, pero mucho. Muchísimo. Mañana probablemente suba, pues, otro personaje de... 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 De Gerson, ¿no? ¿Sabes? De... De un personaje de mod, que es un mod que lleva bastante tiempo, pero que nunca me había dado por jugar. Y que está muy chulo. Si no me hago. Y será una partida completa. Este, hoy quería subir un vídeo más corto, porque tengo la garganta un poquito mejor. Pero no, para forzarla durante 40-50 minutos, que es lo que duraría un rango del personaje que quiero probar mañana. Eh, vaya puta locura, chaval, de mod, en serio. Entonces, mañana tendréis un personaje más normal, con un rank normal. Vale, pero hoy es que era esto así, guay. Guapísimo. Me han dado, me han dado, creo. Me da igual, la verdad. Porque esto es un cachondeo ya aquí que está ocurriendo. Creo que lo he... Creo que lo he matado. Ah, vale, es a la del demonio. What the fuck es esto? Illusion. What? What? Es otro ítem usable? Me ha dado corazón en negro. Illusion. What? Vamos a hacer una cosa, espérate. Vamos a preparar la miniatura. Quiero forzar aquí la miniatura, guapo. Es que me quiero reír, pero no puedo. Es que me hago cómica con mi vida. Eh, yo creo que ya es suficiente, ¿no? What the fuck? Illusion. ¿Echo a la captura? No, no, que va, va. Mirad, tengo un segundo. Ahora, ahora, ahora. A ver, ¿puedo salir de aquí? ¿Por dónde se sale? ¿Por dónde se sale? Gracias. What? ¿Qué me estás diciendo? Pero, ¿y estos bichos? Hay muchísimos bichos. Mira, esto, por favor. Pero, tío, me... Pero, pero, yo no sabía que el Delirius se podía liar tan parda. Es que yo no sé ni quiénes son enemigos ni quiénes son amigos. No puedo saberlo, pero mirad esta horda de seres que se acerca lentamente. Porque todos son objetos. Mr. Mega, mirad esta horda de subseres que se acerca lentamente a mi enemigo. Morid, morid. Vamos, vamos a subir un par de niveles. Eh... Vale, vamos a subir a... Al... Al... Al utero, porque... Quiero subir un poquito rápido. Vamos a aumentar un poquito la velocidad de subida. Porque quiero enfrentarme a los bosses que importan. A los que son Hash y Delirium. Así que... Vamos, 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 vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Dios, es que de verdad, os juro que esto es una maldita locura. Pero, tío... Vamos a hacer un Delirium contra Delirium totalmente injusto. Porque yo voy a tener 200 jefes de Delirium. Y él va a tener, pues, nada. ¿Estos son monstruos enemigos o aliados? Creo que son enemigos y me acaban de golpear. Ah, muy bien, tengo dos Hash. Porque puedo. Porque no tendría dos Hash, ¿sabes? Vamos a sacar más, yo que sé. A lo mejor salen 300 Hash más. Más, ¿sabes? Más. Creo que acaba de morir alguien y no estoy seguro de ello. No estoy seguro si nos hemos pasado esto o no. ¿Hay enemigos todavía o...? ¿Qué está ocurriendo? No, dejadme salir de aquí, por favor. Yo solo... Yo solo quería... Yo solo quería ver a mi mami. Yo solo quería... A mi mamá. Pero, tío, ¿qué es esta locura? Espérate, estos son enemigos. Es que hay muy poca chicha por aquí, ¿eh? Creo que vamos a empezar a usar bombas para pasar de la gente aquí. Un segundito. ¿Cuál era? Diemperon. K6. Dos puntos V. Diemperon. La K6, ¿no? Gif K6. Ah, no. K6. Diemperon. K6 2.V. Pero yo quiero... Ah, no. Es que... La carta 5, ¿vale? Exacto. Gif K5. Quería un emperol para acabar antes esta mierda. Básicamente vamos a ir a por los jefes rápido y a tomar por culo, ¿sabes? Y ya está. Y eso es el jefe. ¿Qué te parece? Hostia, una sala de ángel. ¡Dame! Me voy aquí. ¿Qué te zurzas? No voy a coger ni ítemes. ¿Qué paso? O sea, vamos a probar toda esta mierda súper rota contra todos los jefes. Me gusta este tipo de experimentos raros. Que sí, que repito, es lo mismo. Que podría haberme lo puesto de random, pero en un mod es más bonito, pues porque... Porque sí, yo... Porque es un mod y los mods molan. Eh... Vamos a darnos otra vez... No, no era así. Pues nada. K5. ¡Hala! Vamos a matar a Ildis rápido. Bueno, a que nos interese matar más rápido y a Haze ahora, pero bueno. Eh... No sé qué está ocurriendo. Yo se lo estoy dando vueltas. Por la sala. Están ocurriendo cosas, ¿vale? Yo sé que están ocurriendo cosas. Han ocurrido cosas con esto. Eh, por favor, déjenme... Déjenme moverme. ¡Buah, chavala! Que se ha armado. Es que no sé muchos bichos de dónde salen. O sea... Vamos a analizarlo un momento. Vale, estos bichos negros ahora mismo no sé dónde salen. Ni idea. Estos salen de Fred. Estos de Widow. Las arañas y las moscas también sé de dónde salen. Estos salen de Cage. Estos salen de Brownie. Lo único que no estoy seguro son los monstruos negros. Que por... Que por cierto, ahora mismo deben estar corriendo por ahí en forma invisible. Porque se pone invisible. Hostia, un dado 20, ¿te imaginas? Bueno, en fin. Ahora después quiero probar una sinergia interesante. Vamos primero a tirar esto aquí como si no hubiese un Tomorrow. En plan, pero a saco. A saquísimo de Dios. Se nos va la olla muchísimo muy fuerte. Joder, vaya gallo. He tenido un gallo. Es que tengo... Eso, te van a cantar. No me duele ni me molesta demasiado. Pero como que me cuesta hablar e intento... Por cierto, no sé si estoy oyendo todo el rato el sonido de vencer de jefe. Me estoy mareando. No sé dónde estoy. Ahora... No sé qué está pasando. Vamos a relajarnos un momentito. Eh... What the fuck, amigo mío. What the fuck. Porque hay... Ay, por Dios. Porque hay bichos soltando vida. Yo solo sé que hay gente muriendo muy fuerte en este mundo. Hay hash contra hash ahí. De virion contra de... What the fuck? Pero tío, pero tío, pero tío, pero tío, pero tío, pero tío. Pero tío... Se les va, se les va. Y toda esta vida, ¿dónde sale, macho? Mira, está hash en el suelo ahora mismo matando gente. Está matando a mis bichos desde el suelo, eh. No se está ni levantando. El que hace es para que se levante. Porque no sube. O sea, si no se quitan de encima, no sube. Porque no sube. ¿Por qué no sale? Lo he destrozado, hash. O sea, en esto no se puede hacer contra hash. Es que no está perdiendo vida, no baja. Y las moscas me están poniendo nervioso el zumbidito de las moscas. Mira todas las moscas persiguiendome, loco. ¿Pero qué es esto, tío? Pero, pero, pero... O sea, que de ahí ya no sale. Y ahora como... ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo me pasó esto, tío? Si no puedo hacer que salga de ahí. Porque no están muriendo las... ¿Puedo hacer un kill o algo? Eh, what? Stage. Podría void, tal cual. Ah, sí, puedo ir a the void. Entonces vamos a ir a the void porque hemos visto que es que no puedo pasar. Lo siento mucho. Lo siento mucho, pero es que no puedo pasar. Me saldrá void desde el primero. O sea, yo lo siento mucho, de verdad. Lo he intentado, pero es que no podía pasar. Eh, mira, aquí hay otro jefe. Un segundito de limpiar esta sala. Vamos a ver si puedo limpiarla con mis propias lágrimas. Sería lo suyo. Más o menos. Se ha intentado, se ha intentado lo que se ha podido. Por favor, mueran. ¿Qué queda? ¿Qué queda, tío? ¿Qué queda? O sea, sé que hay enemigos en algún lado de este mundo. ¿Qué queda? ¿What? Eh, que... ¿Por qué no puedo pasar...? Esto está más bugueado. ¿En serio no puedo pasar? Si no hay enemigos, ¿no? A no ser que haya un enemigo de los que sale del suelo. ¿Qué va? Pues nada. Vamos a reiniciar el nivel y vamos a darnos... Die Emperor varias veces. Y vamos a buscar al jefe. Que no sé por qué me he tirado... Ah, sí, no sé por qué he reiniciado el nivel. No hacía falta. Con darme a Emperor ya me bastaba. Pues nada, venga. Uy, que me ha sacado un bebé sin querer. Perdón usted. Yo solo quiero pelear contra el señor, ¿eh? Yo solo quiero pelear contra el señor malvado. Joder, el gallo. Isaac, ¿sabes? No, 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 no. A mí me da... A mí me da mi pelea bien. O sea, que... Ahí está, ahí está. ¡Ah, es para mí eres! Spamerino-san. Oh, me han golpeado. Vaya problemón. No sé qué delirium es cuál de cuál. O sea, no sé a quién supone que tenemos que matar. Pero yo estoy sacando aquí bichos. Y ahora observaremos el combate. Venga, venga. Estoy contando. Creo que llevamos unos 60 o así. Quiero hacer 100 delirium contra un delirium. Vale, espérate. Así mismo, da igual. 100 delirium contra un delirium. Yo me la juego. A lo mejor no son 100, ¿vale? Pero imaginaos que hay 100. Joder, es que 100 va a ser lo mismo. Es que no se van a ver. No sé a quién le están pegando. No sé cuál es el enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿Es ese del centro? No. ¿Quién es el enemigo? Ese, el que está disparando. El que está en el medio. El grande, el grande, el grande. El medio, ¿vale? Vamos a sacar más, vamos a sacar más. 100 deliriums contra un delirium, ellos. Esto es una locura, ellos. Yo no sé a quién ya está pasando. Ya, vamos a estarnos quietos. Vamos a estarnos quietos y dejar que el mundo haga su magia. Hay gente muriendo muy fuerte en todos lados. Creo que ya he ganado. Acabó de ganar. ¿Correcto? ¿Correcto? Vale, y ahora a ver si me dejan entrar al cofre. ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está? ¡Aquí! ¿Ha sido lo más emocionante? O sea, no estoy muy emocionado. No estoy gritando, ¿vale? Pero dentro de mí me lo he pasado de puta madre. Pero es que no puedo expresarlo, ¿vale? Lo siento. Normalmente yo con esta mierda disfruto muchísimo. Pero está muy guapo y me ha recordado un juego que nunca he subido al canal y debería hacerlo, la verdad. Vamos a pasar la intro. O sea, la otro. Pues está bastante chulo, está bastante chulo el de este. Hemos hecho ahí un plato twist. Y además me ha quedado un título clickbait de 100 delirium contra un delirium de puta madre. Un clip guapísimo. Voy a hacer... Y voy a empezar a recoger los YouTube money. Y ahora, ahora viene la comprobación que no he hecho todavía. ¿Estoy grabando? Correcto, estoy grabando. Me tengo que pelar urgentísimamente. Yo tengo el pelo hecho una mierda. Pero bueno. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dejadme ahí un like. Un like bonito, ¿eh? Un like ahí fuerte. Y un comentario también. Un comentario con todo lo que os parece el mod en sí, ¿no? Porque el mod es una gilipolle. Espero que os haya gustado el vídeo, etc. Un vídeo así un poco de risa. Es como subo de vez en cuando uno o dos a la semana de estos. Pues ahí lo tenéis. Espero que aprecieis lo mucho que me ha costado hablar, ¿eh? Pero yo es que necesito vivir del partner. Diría papá necesita dinero, pero todos sabemos lo que va a pasar si digo eso, ¿verdad? En fin. Alguno no sabrá, pero da igual. No me enrollo más. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y Death Pixel, cierro.